Serio problema cuando uno tiene sed Venga Observar Y dejar Saca y entregas 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 Perdón que la línea es delgada entre tu y el deseo Pero si te arranca tu luz en segundos y besa tu cuerpo No me pido de las apariencias Me ha gustado bastante salir adelante Saca y entregas Saca y entregas Saca y entregas Saca y entregas ¡Ahí quedó la huella de nuestro amor! 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 ¡No quiero ser tu amor! ¡Ahí quedó la huella de nuestro amor! ¡Áí quedó la huella de nuestro amor! ¡Ahí quedó la huella de nuestro amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! habrá un ejemplo de la bación ¡Vamos! yo que es el TNT que estuve rindo porque arruminaste mi vivir No digas que conmigo con carencias de cariño Que nadie va a querer Ah, ya te remuevo conciencia y vuelvo a salir a ver Porque yo te parezca te bendí cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil ¡Qué pinches pelos! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¿No está? ¡Ay! 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 No, es que la banda está bien loca Lo que caiga Menos fotos Plátano y el licuado El alto Alto, señal No le digo Lasaciones Sonido Dios Usted Espíritu Lo que Fue ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!